Estilos, creo que para Castoras, para poder ganar este partido, tienen que mover siempre el balón, no hacer el fuego de fuerza que hagan las danesas. Las danesas son un poquito más grandes y tienen más palanca, por decirlo así, por las extremidades más largas que tienen. Entonces es más conveniente que puedan mover bien el balón para generar la falta. Además que las chicas de Amager tienen nada más que siete participantes, siete jugadoras, con lo cual si mueven el balón van a tener que nadar más y van a tener una fatiga que provoque la falta más rápido. Paul, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo con ti Lorena, como siempre, y estoy emocionado por tu opinión. Así que los orcas están llegando ahora mismo. ¿Y la cámara? ¿Tienes ahora tres cámaras de nuevo? Sí, tenemos tres cámaras de nuevo. Sí, por un momento tenemos solo dos cámaras de nuevo. Y para acompañar los Joto Juniors, sí, podemos tener el tacto de mantener el balón en la esquina. De hecho, hay un poco de discusión si es necesario cambiar eso y quizás limitar el tiempo. Pero, por ahora, puedes mantener el balón y si puedes mantenerlo en la esquina en una esquina y matar dos minutos con eso, puedes hacerlo, aunque es muy, muy borrador para todos involucrados. Y aquí tenemos un ataque de los Castores. Y aquí hay una primera oportunidad, aquí, en la abierta, pero tomando el camino a la superficie de un jugador de Amager. Ella estaba listo, estaba listo, esperando el paso a los Castores y estábamos en la superficie de la superficie de Amager. Pero es parecido, pero es parecido. Sí, tenemos 374 visitantes en la live chat. Ah, podemos decir que Colombia está conectada. Sí, Colombia está conectada y en la live stream. Y aquí hay otro ataque de Amager. Y el ataque de Amager a la superficie de la número 8. Ah, déjame ir y ver la lista de Amager. Eh, a ver. Vamos a ver si… Vamos a ver la lista del equipo. Es una bala contra Amager. Parece que se mantiene. ¿Quieres saber la colombia? Sí, sí. Oye, podemos ver el número de los que jugan. El brazo del número 23 de los Castores está bien tapada. Ella parece que tiene mucha tensión allí. Es Claudia Correa-Cárdenas. Mucha tapada allí en las paredes. Número 7 está en la posición de bala. Está subiendo a través del pool. Se va a la esquina. Se va a pasar. Y estamos nuevamente en el básquet de Amager. Y el bala está llevado a la superficie. Se va a pasar. Sí. Bueno, eso es lo que decía en España. Estoy curioso de ver cómo el juego de Colombia, el Castores en particular, los colombianos en general, que está moviendo la bala. Es un juego de velocidad. Y las chicas de Danish son un juego más fuerte. Claro que tienes la velocidad en el contra-attack, pero si no, es más grabando, agotando y luchando, mientras que Colombia está moviendo, moviendo, moviendo. Sí. No. 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 A ver si están en Blue. Oh. Las chicas de Amager han pedido un tiempo fuera. Vamos a ver. Y necesitan un tiempo, pero solo tienen uno, o tienen dos en la finalidad cada mitad? ¿Qué dices? En la finalidad de 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 la finalidad Vamos a ver, creo que tenemos algunas de las chicas de suede que están viendo el juego y tratando de dar apoyo moral a los únicos jugadores que están en el juego Exactamente, solo un jugador en la mesa de la intercambio Y esta es Ann-Sofia en la izquierda Se ve el juego, dos segundos más antes del resto de la finalidad de la finalidad Vamos a ver, tenemos tiro libre para el equipo de Colombia A ver, vamos a ver Recuerden que dentro del tiro libre tienen que tener dos metros de distancia con la persona que va a ejecutar Y algunos equipos si se meten, bueno, generan como una falta Porque intentan interceptar el pase A ver, tenemos... Wow, había robado la competencia A ver, el jugador fue... ¿Pero? El jugador fue... El jugador fue... El jugador fue... El jugador fue la pasión de la pasión de la pasión de Castores en el jugador de la Amaga Pero fue demasiado larga y demasiado lentamente André, Amaga tiene solamente una persona de relevo, sí, tienen siete. Así que bueno, muy bien, igual el rendimiento, ¿no? Porque hay que aguantarse un torneo de estas características con siete jugadores. Cuando los colombianos estaban preguntando si Amaga no cambió el juego, ellos decían que tienen uno, y hay una performance bastante en lo que están haciendo solo con siete personas. Tienes que jugar, quiero decir, con 15, te estás cansado de las piernas. Cuando tienes siete, tienes que tener una fuerza muy mental. Sí, porque estos son juegos de alto nivel, no es una liga regular en la que Amaga probablemente puede jugar con siete jugadores sin perder un sueño, pero en este caso, tienen una presión pesada, y no hemos visto un basket abierto de ellos. Daniel, bueno, sí, es que me gusta interactuar con la gente. Sí, lo he visto de Daniel, eso es verdad. Sí, creo que esto es lo que hace divertido, todos nosotros interaccionamos. Es increíble, no he visto ningún error de la defensa de Amaga todavía. Sí, es realmente genial. Y ellos son precisamente como una máquina, donde deben estar. Pero lo que pasa es que no han conseguido la mitad de su parte. Creo que solo una vez lo han hecho. Y lo que más que están en este intercambio constante en defensa, están cansados y están menos y menos capaces de ir a la otra parte y a la otra parte de las chicas de Amaga, de los castores. Así que están pegados en su basket. Y con siete jugadores, esto es exhaustivo. Increíble el rendimiento de las chicas de Amaga, con siete estar siempre en la portería, estar defendiendo, estar... O sea, la verdad que... La verdad me sacó el sombrero, muy bien. O sea, las castoras se están atacando muy bien, están moviendo el balón muy bien. Pero bueno, tienen todos los relevos. Entonces, sabemos que todos los que estamos mirando aquí que jugamos rugby, sabemos lo duro que es cuando uno no tiene su relevo. Imagínense, con siete están jugando casi todas, menos una persona tiene un relevo. Por ahí están haciendo cambio de tres, no sé. Pero no es nada fácil y están haciendo un muy bien, o sea, están jugando muy bien. Hay que ver cuánto pueden aguantar esto si no se quiebran en el segundo tiempo. The question here is if they don't break on the second half, you know, how long can they cope with this game? Yeah, well, if they make it in the second half without a goal, they have five minutes to recover. And nevertheless, there has to be a decision. And now Amaga is in the attack. And this is a difficult situation for them because by attacking, they have to open up right in front. And this is the risk with seven players and exhausted players to attack and then not be able to stop the counter attack. You know, I was talking, I mean, we have a, remind me to talk about the numbers in the back of the players in a minute. It was a funny, funny story related to that. We can talk about it in the break. So we have the Castoras trying to start the next attack. And we have the four checkers. I mean, of course, they are more, I mean, they are more defending. They are quite steady defending the goalie and the defender. But we still have a four checker trying to do, they are not swimming a lot, but they are trying to intercept in between. So they are doing that quite efficient. And even if they cannot be constantly four checking, because if you are lacking the exchange players, then you don't have the air to do that. And you have to be much more effective and precise when you do it. So really, wow. The whole Amager team is doing a credible job to keep the Castoras in the move and away from their basket. We've seen some attack by the Castoras. But they call from the referee free throw against the Castoras. Yes, the Amager girls told me to do some publicity. They are organizing the Amager Cup. They want to have a women's cup, women's tournament. This is the 30th of March 2019. They have been trying for the last years. And it's always difficult to get women's team to participate. So please, all of the women's team listening to this final know that on the 30th of March 2019, the Amager Cup is planned. And hopefully we can have a lot of female teams to improve their sport. Here comes Amager into the defense perimeter of the Castoras. This is one heavy push of three players. And now the ball is on the surface. This was a good chance for Amager to score because they don't have the numbers to go in off wave after wave. And this is a dangerous moment now. We see a counterattack from the Castoras. But look, all of the Amager girls are already in between. It looks even as if there are more Amager players in the water than the Castoras players. Amazing, amazing performance of the Amager girls. Yeah, really impressive with seven players. You really have to hold on to everything. You've got energy and concentration. Well, a ver, tenemos solo a la portera y están peleando por el balón. A ver, ah, bueno, por acá ha recuperado. Y tiene un contraataque a las chicas de Dinamarca. Son muy fuertes en el contraataque de las chicas de Dinamarca. Es una de las tácticas que tienen, tan como con las Noruegas. Así que, así como el ataque de arriba, a ver qué pasó. Dos minutos, dos minutos por una jugadora. A ver, creo que están dando dos minutos a una jugadora por la señalización que hizo el referí. A ver, las chicas de Castoras tienen que tener mucho cuidado con los ataques de arriba de las chicas. Tiempo afuera para Castoras, muy bien. Es una buena, y creo que tienen una jugadora de dos minutos, chicos. ¿Alguien reconoce a la castora que está sentada afuera? Tiene unas aletas así, medias amarillas. There's a Castoras players, player on the... Sorry, on the... Did you see the default? No. They were responding on the goalkeeper, so probably they were kicking. I don't, I didn't see it. It looked like, I had a little bit of a feeling that there was like a... A kick. A kick, but... So, the Castoras will play for two minutes with only five players. And in front of us are the Swedish girls. Thank you. So, we see the Swedish girls drinking beer, eating chocolate. And not sharing without shame on you. That's very entertaining, but we'd love to see the referees and their decisions. Cristina Neigard, I also thought it was like two minutes for kicking. Yeah, Cristina Neigard, oh, you just said it? Yes, yes, yes. And, you know, in Colombia, they can, they're allowed to, what I call, taraleta, which means you can, you know... Move your feet really fast. Fiends like that, yeah. Yeah, and they keel kicking just with the heel, but here it's different. Ooh, this is a tech from another, Castoras player, breaks free. Patear es, o sea, si uno está moviendo las piernas muy rápido y se puede lastimar el atacante, eso ya es patear. Yo sé que en Colombia ustedes lo le dicen dar aleta. Eso aquí es patear y con el talón para ustedes es patear y para nosotros también eso es patear. Entonces, si a ustedes les por ahí, o sea, esto es un problema o un problema que siempre le pasa a la ciudad de Colombia. A las porteras a veces les tocan penaltis porque no saben que, bueno, que esa técnica aquí se cobra, es como patear en realidad. Entonces, eso por eso no fue una patada así muy clara, pero fue una jugada así medio peligrosa. Entonces, tiene dos minutos la jugadora de Castoras. Y Amarga está todavía en la posición de bola, esperando en el basket. Es una performance increíble aquí de Amarga y Castoras también. Ellos defienden mucho aquí con cinco jugadores en el agua. La llamada de la refeja de nuevo. Penalty? Penalty. Uy, penal. Oh, penal. Penalty contra Castoras. Yo creo que había una espalda en el basket. Así que, bueno, vimos esto, creo que contra Bamberg. Ellos tuvieron dos penaltis a veces y tuvieron una penalti contra ellos. Así que... Orcas juega a las cuatro y cuarto aero europea contra Bamberg. O sea, luego de este juego viene la final de las mujeres de Alemania contra Noruega. Y luego viene Orcas contra Bamberg, la final de los hombres. Y luego viene Orcas contra Bamberg, la final de los hombres. Yo estaba diciendo, sorry, después de este juego, es el final para las mujeres. Trabajan de Alemania contra el Norge. Y luego viene el final con Orcas contra Bamberg. Already the tension is killing me here. Number two from Amaga is attacking. And she's playing against a number two from the Castoras. So two against two here in this penalty throw. Sofía Ortiz-Garcia. And the Amaga player tries to go over the head. She's under the Castoras goal flavor. Just waiting there, turning around. Having her arm around the goal picker. Pushing her away. And into the basket. This is... She used her stronger body, longer body, limbs to wrap around the Castoras player and pull her out of the basket and pushing the ball, the balloon in. Christine, yeah, well, for them, if you are moving your... I'm just explaining Christine, she's asking, did you know that some kind of kicking is allowed in Colombia? It's like for them is following. If you are moving your feet and you are moving your feet... And somebody swims into the feet and someone swims into them, it's like their own fall. Because you are not actively kicking into the face. I know it's a dangerous... And for a ball, if you have the attacker coming into, normally you would be here and, you know, we should stop. But they continue because they... It's like the person with the ball attacking can decide if they want to crash against. So it's a gray area. I understand it's a gray area. But I know that here we don't allow it. So when the Colombian comes here, they are always faced with this problem. And back again, I think the time penalty should be over. And it's... Amaga is leading here with only seven people against a full squad of Castores. But the Castores control the game most of the time and they do a pretty good job here against the, I think, physically stronger Amaga players. But end of the first half. And there was a break-up of the attack of Castores. Five minutes break. Cinco minutos de pausa. Y vamos uno a cero para Amaga. Amaga, por Dios. Estoy un poquito sorprendida porque las chicas venían bien. Y lamentablemente con ese ataque. Como que se complicó la cosa. Y si bien las chicas de Amaga de Dinamarca están solo de siete, las tiranesas son normalmente fuertes. Y sí, o sea, no hay que uno sobre... ¿Cómo se dice? Subestimarlas. Exacto. Así que todavía tienen 15 minutos. Y si pueden realmente estar al ataque y moviendo el balón, ellos todavía pueden dar vuelta este partido. Pero tienen que estar muy concentradas y tienen que seguir posición de balón. Y estoy sorprendida por la performance de Amaga. No porque... No porque... No porque... No porque... No porque los chicas de Dinamarca son muy buenos jugadores. Pero son siete. Y así... Y el juego colombiano es bastante rápido. Así que estoy sorprendido por este ataque. Como las situaciones se convirten. Y eventualmente, aunque Colombia se convirtió el partido en el partido, ahora están 1-0 detrás. Es 15 minutos aún. Y... Y todavía pueden volver a este partido. Sí, pueden volver a este partido. Pero también se convirtan. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? ¡Oh, no, por supuesto! 15 minutos en la segunda half y lo que trabajará en favor de los Castores es que ellos controlan el balón y tienen un buen jugador y la otra cosa que está funcionando es que Amaga con siete jugadores estarán trabajando durante el juego si Castores puso suficiente presión en el basket así que este juego no está terminado y incluso con el 1-0 de Amaga Castores tiene una gran oportunidad de cambiar este juego pero lo que Amaga harán ahora es que no tienen que dejarse el balón solo en el minuto con un rato porque para siete personas es muy difícil defender todo el tiempo por 15 minutos contra el enlace de una muy decidida muy... ¿cómo se dice? muy enfocada como los Castores muy buen juego aquí por los Castores quiero contarles un poco de una historia divertida si estás en el momento por favor dime una historia divertida Rorina me hable ¿crees que hay un tren que se ha ocurrido? ¿crees que algunos de los jugadores o más de los jugadores tienen sus números tatuados en su lado? sí, han escrito las números pero recuerdas los primeros días de la competencia ¿quién fue? el número 3 Álvaro del Pozo estaba estableciendo la tendencia de tener las números escritados en su mano estaba hablando con él y decía Álvaro eres el número 3 y yo decía así que mis niños pueden ver y él decía y si te vayas a ver todos sé y estoy estableciendo la tendencia para todos estoy diciendo chicas que me viene muy bien que todo el mundo se esté ahora pintando tatuando el número en la espalda con marcador porque entonces cuando están con la espalda los puedo ver porque los numeritos chiquitos en la gorra o en el bañador no se ve aunque la gorra es de las chicas de casuras la verdad que son bastante claras pero igual de todas formas el que empezó con esa moda fue un español Álvaro del Pozo de Pirañas y que tenía el número 3 en la espaldita chiquita que tiene y que bueno se lo pintó para que sus niños lo pudieran reconocer se dio cuenta que se puede visualizar bien y ahora están todos con los números pintados por todos lados así que gracias Álvaro por establecer la por establecer la moda de los números de las palas que nos ayuda a nosotros con los comentarios y bueno acá con la lista de números aunque sea poquito podemos ir viendo quién hace qué cosa con la lista de números Ticking we're working into the next we're looking into the next half here Thank you Lorena for switching out my microphone we're We're in game 66 route 66 here. I'm a guy with seven players against Castores with a full rooster and we have half a minute left And Okay, Lorena if you ever complain about everything anything I do in the live stream here Please be aware you switch my micro of two times and then you interrupted my talking by a question about a picture you saw somewhere Do you realize what's happening here? Okay, thank you again Here we go. Amago. We changed the side amago in blue and Castores in Sorry, continue continue. I was talking to Daniel not to you I know I know but we're in the same live stream. Did you realize we're the same live stream? No, no, continue. Do you want me to switch off your microphone? No Okay Now I lost my Yeah, it's up to you Lorena, please talk Sí, a ver tenemos a las chicas de dinamarca comenzando con el ataque y yo creo que ahora con el uno a cero A ver Tienen que tener mucho cuidado con los ataques de arriba Escandinavas o sea las noruegas incluidas vienen mucho de arriba las alemanas también entonces el tamaño corporal y las La palanca que tiene por las extremidades largas eso representa un peligro para Las jugadoras de colombia Esos las jugadoras de colombia necesitan recuperar el balón y empezar a moverlo porque ese es donde tienen su fuerte que es la velocidad y que es Si uno se pone a pensar que se están con solo con siete jugadoras realmente mover el balón y nadar y nadar y nadar Cansa y en algún momento si uno está cansado no baja y si no baja bueno hay un error y se puede meter el gol Entonces tienen que las chicas de castores recuperar la confianza ponerse a recuperarse el balón y iniciar el contra el ataque y mover el balón O sea tienen realmente la chance de poder dar vuelta este partido aún Y ya lo haces Y ya podemos ver en el balón y En el balón y Castores en el blanco defiende su base y Ese es un que es un jugador de blanco Hace un jugador de la fiesta en la defensa posición Y Castores Tiene que romper el balón de los brazos del jugador de un jugador de un jugador de la jugador No salió y todavía están en Armaga posición, y Armaga está jugando un juego inteligente porque el tiempo está trabajando en su lado. Ellos tienen que mantener el balón en sus manos y jugar este juego, controlando el balón, así que no están en peligro de captar un gol y pueden empezar a atacar. Ahora se han perdido el balón en la mano de Castorres, pero esto fue muy cerca con el Castorres, pero aquí vienen, el Castorres está subiendo a la mitad de Armaga, y fue un call from the referee, un free throw contra el Castorres. Esto es difícil en el momento porque se han salido de su propio perimetro defensivo y intentaron establecer su ataque en el Armaga. Pero se han salido por un call de la mitad de Armaga, y estamos en el camino para el Castorres. El marco de Armaga parece muy superior en el uno en uno de las luchas. Los Castorres tienen que ganar con dos personas en estas cadenas, para entrar en la posición del balón, pero el Castorres... Es un jugador de Armaga es un jugador de Armaga, porque es un jugador de Armaga y de nuevo, con siete jugadores. Así que solo tienen un jugador de armaga para intercambiar. Estos jugadores que vemos aquí, están jugando casi todo el juego. Así que esto es bastante un descanso en el entrenamiento y es bastante un feature. Y mantener el Castorres, que es un equipo genial, que es un equipo muy experiente. Para mantenerlos en este camino es increíble. Y bueno... Estoy muy sorprendida. Estoy muy sorprendida. Estoy muy sorprendida de cómo las chicas danas están creando presión. Y parece que las chicas colombianas... No están haciendo su juego que han mostrado en los últimos días. Es como... Es como si estuvieran... No quiero decir en shock, pero... Están recuperados de ese objetivo. Y eso es todo, y... Necesitan estar fuera, necesitan fuerza y obtener el jugador. A ver... Las chicas de Castorres necesitan realmente trabajar y recuperar ese valor lo antes posible para ponerse a atacar. Porque si no... Si les dejan a la danesa seguir haciendo su juego, las vanesas no van a estar realmente atacando. Están ganando 1-0. No necesitan ponerse en una situación de riesgo, no necesitan intentar atacar. van a atacar sólo cuando sea seguro van a entrar y salir van a molestar pero van a tomárselo tranquilo y con calma porque están ganando esas no necesitan si no necesitan ya tienen el gol entonces se necesita las chicas de pastores de ser un poquito más consistentes y agresivas en el forche king para poder comenzar a hacer el juego que estaba teniendo al principio porque vimos que estaban haciendo su juego en el comienzo de la primera mitad Castores controló el juego aquí pero ahora está totalmente en las manos de Amargo están poniendo mucha presión en el basket y alrededor del basket y están forzando Castores en su juego y ahora estamos intentando romper 3, 2, 1, 2 pero muy bien protegido y defendido por Amargo y stopped en el medio y ya hay otra counter-attack y aquí estamos en la superficie y hay un clúster ahí y es un increíble juego porque ya sabes que hay a Castores players y no son como pequeños, tienen mucha experiencia aquí y van al agua con la voluntad de ganar este juego y están mantenidos en su propia parte de su propia parte de un 7 de Amargo llamando al refeje, chocando, desfile contra Castores y esto debe ser bastante frustrante para Castores aquí porque es un juego muy sorprendente que vemos aquí. Sí, estoy sorprendente porque los Castores fueron dominados en la primera half hasta la penalización, hasta la atacada y la penalización sucedió y ahora es como que no pueden salir. Y todavía quiero repetir, 7 jugadores contra 12 jugadores y normalmente, ok, podrían decir, bueno, si tienes buenos 6 o 7 jugadores, sí, pero los Castores también tienen muy experiencia aquí, no estamos hablando de que este es el primer equipo con 12 jugadores, por supuesto, si tienes experiencia con 6 jugadores, podrían ganar contra el primer jugador, pero estos son equipos que están jugando aquí para el tercer lugar, así que tenemos, mira, el 1 Amargo, atacando desde arriba, intentando pasar al equipo que está Andonés, es el defender, y es realmente, mira, siempre está en el agua, estoy muy sorprendente. No ves que tienen que solo 7 jugadores, no ves que hay un jugador, no ves que hay un jugador, digamos, perdido, para los jugadores de intercambio, es un bastante increíble, muy bien hecho por Amargo y... Here Castores tried to break free, middle of the pool, the forechecking of Amargo is impressive, pretty impressive, with the numbers of layers they have, you don't see them giving in on any inch, not making any mistakes, and now the Castores are finally back here on the basket, area in the half of the Amargo team, impressive game, and we have 6, a little bit less than 6 minutes left, and I'm, like I said, I'm impressed, the way they play. Lorena, Lorena, you want to take over? Well, yes, I'm having the Castor, the little bieber, that is the mascot of the Castores, la tengo aquí, tengo sentadito en frente de la pantalla, a ver si le puede dar fuerza a las chicas, las chicas necesitan empezar a mover el valor, empezar a marear a las chicas de Amargo, ahora estamos por lo menos en la portería de Amargo, y necesitan como estar un poquito más agresivas, las veo un poco quietas, a ver qué piensan ustedes, chicos, o sea, que las conocen, que son los familiares, piensan que están nerviosas, piensan que están como, están queriendo robar la portería, pero las chicas de Danesa tienen experiencia en esto, y vamos a ver, es como que tienen que llegar, en otros partidos podían, empezaron a atacar mucho más cerca, mucho más pegado, directamente abajo de la portería, y no sé por qué no están pudiendo hacer esto, o sea, sé que las chicas de Amargo están defendiendo bien, pero es como si estuvieran ellas un poquito quietas, están tratando de atacar por el costado, tiene a la portera del cuello, pero no ha podido concretar el ataque, están intentando agotar por aire, pero es que se les está haciendo el tiempo, les quedan cinco minutos. Y una de las castoras está robando la portería, y ahora se la van a cobrar, como que empujar sin, a ver, pensé que le estaba por cobrar, están con ley de ventaja, están con ley de ventaja, el refería ha visto algo, y no sé qué está esperando, vamos a ver, empujar, o sea, como empujar sin balón, pushing without the ball. Ok, cuatro minutos, cuatro y media minutos, en la segunda mitad, estoy bastante sorprendido por este juego, no hubiera pensado que Amargo tenía el poder de mantener en este foco contra el muy experiente, muy difícil, contra los castores, por tanto tiempo. A ver, vamos a ver, te lo estamos atacando, la capitana, la número ocho, en el segundo. Pero nada está cerrado, todavía tenemos cuatro minutos más aquí, y los castores todavía pueden girar la torre y ir a una caja, pero la manera que Amargo ha jugado aquí es impresionante. Sí, realmente, realmente respeto por Amargo, que está jugando tan difícil. ¿Hay gente de Suecia que vean? Puedes por favor decirnos en el live stream, que solo vemos aquí, principalmente, colombianos, ¿hay fans de Suecia que vean? ¿Hay fans de Suecia que vean su equipo y enviando energía a ellos? ¿Puedes ser... ¿Qué dices? Amargo es de Denmark. ¡Ah, pfff! Sí, 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 sí! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! Sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! Sí, tengo que mirar qué es escrito ahí. ¿Hay fans de Danish ahí en el verano? Por favor, nos da feedback en tu equipo. ¡센 ere, no, sí, sí! Hay un tiempo de alta energía, que solo tenemos que ganar en tres minutos más a la ganada, de este juego contra Castores. Pero todavía, Castores tiene tres minutos y ahora están llevando con números. y los Castores son un equipo muy buen y pueden ganar si Armaga haga ningún error y estos seis jugadores que vemos en el agua, solo tienen un jugador de intercambio en este juego y esto debe ser tan exhalante lo que están haciendo Creo que no estarán capaces de caminar cuando llegan en el agua después de este juego Ahora sí están atacando, ahora están un poquito más adentro, están arriba de la portería Ay, que esa pelota que se pasó por el costado, que pena Fue a penitas ahí, bueno, nada, se va muy bien, increíble Increíble el trabajo de las chicas de Armaga, la verdad que respeto Oh, esto es casi un segundo ataque, ahora esta es la oportunidad de Castores Increíble, increíble el trabajo de Armaga Están siempre en el tiempo en el basket para defender el basket Hay más de dos minutos aquí Un minuto y cincuenta, todavía en este nivel, hemos visto en varios juegos Hemos sido iguales, solo unos segundos Sí, y otro ataque para Castores Y Castores realmente tienen que ir con mucha fuerza y todo lo que tienen Y riesgo el ataque contra, porque tienen que ganar ahora Tienen que ganar ahora Tienen un minuto y Armaga No parece que se sienta o se sienta De esta defensa que están ahora en No hacen un error ¿Cómo hacen esto? No tienen que ganar en ese nivel Intensity thorne Por tanto tiempo Así que Tampoco Tampoco En verdad Tampoco Hace una gran cantidad Están Están haciendo el juego Tampoco Están empezando a hacer Están empezando Con el segundo Tampoco Esa fue una oportunidad bastante buena, tienen que seguir. Esto es un trabajo increíble de defensa de Amago, y Castoro está muy frustrado. El tiempo está tomando menos de mitad de un minuto. No, menos de mitad de un minuto, 20 segundos más. Tienes segundos, ahí tienen que meter. Acaban de agarrar a las chicas de Arezas, el balón están defendiendo, lo van a bloquear. No creo que los dos sueltan. Tienes segundos, nueve segundos. Esto es como un rabito, un rabito que se salió de la cabeza de los jugadores de Amager. Y es terminado. Ok, acabo de terminar el partido. 1-0 para Amager. Ella tenía al Castorcito acá sentado. Durante la habitación se alcanza la compañía A dead caída el bureauc horió dos jugadores de Amager. ¡No, vamos, vamos! Ya, tenemos que hacer entretenimientos diferentes.